Se lumbra, no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que lo que que tú quieres conmigo Son el demo, bien agresivo Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Se te nota que me equivoca Yo me dejo por ahí, ahí, ahí Lo que tú me digas, I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con un motherf***** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vaso, te amo loco Mándame el pino de tu corazón que yo la busco Se le nota, mamá, mamá sota Como lo mueve esa muchachota No es que se empalaga, se apude, que se empelota Y es que yo lo sé, bebé Se me nota que quiero de tu boca Sé que tú me provocas y me pones a temblar Se te nota que bailando te aloca Yo sé que me desofocas Mi manera es real Stop ahí, no te pases de la raya Tranquilito si no quieres que me vaya Te me puedes pegar Pero te advierto que deje el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa Con ti tú lo has visto muchas veces Por más que disimule, yo lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuido que si te toca No quieres parar Se te nota que bailando te aloca Yo sé que me desofocas Mi manera es real No, beat, music Lola Ponce Y tú, mi chicha Lola Ponce Y tú, mi chicha Si, ¿qué? S.T.A. ¡No, beat, music S.T.A. ¡No, beat, music S.T.A S.T.A Gracias por ver el video.